Buenas tardes a todos. Saludos desde South Texas. Está haciendo frío, así que me estoy tomando un café para tener hembra y caliente. Faltan cinco días para la Navidad. Están haciendo 45 grados Fahrenheit o 7 Celsius y se está acercando un frente ártico que va a bajar la temperatura a menos 7 Celsius. Así que no estamos acostumbrados a esto, así que va a ser interesante. Mientras tanto, todos los años cerca de la Navidad yo hago Mead. Mead es, en algunos países le dicen aguamiel, aunque en México, por ejemplo, el aguamiel es una bebida totalmente distinta. Mead es básicamente una bebida fermentada a base de miel de abejas. Es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad. Me gusta hacerla en esta época del año y porque tarda muchos meses en maduración. Así que dejarla un año madurando para luego disfrutarla en la siguiente Navidad es una tradición que tenemos aquí en casa. Y nunca había hecho un video de cómo hacer Mead. Es sumamente fácil. Los únicos ingredientes que necesitas para lo mínimo es agua y miel de abejas y levadura y nutrientes. Así que en unos minutos nos vamos a ir adentro porque simplemente estamos haciendo un galón y vamos a mostrar los ingredientes para este Mead de este año y el proceso. Así que nos vemos dentro de unos minutos. De regreso. No sé si se escucha, pero está lloviendo bastante duro. Aquí están los ingredientes. Como les dije, estamos haciendo un Mead básico muy simple. Agua que compramos en el automercado. El agua potable del área de los otros es muy dura. Así que me gusta utilizar agua del automercado que es un poquito más balanceada. Ahí tenemos un galón. Tres libras de miel. Aquí está de la gente de Cooper's Farm. Este es miel de las flores del Durazno. La levadura que vamos a utilizar es la Alvin de 47. Muy común para hacer Mead. Fue desarrollada para hacer vino blanco. Tiene alta tolerancia de alcohol, hasta 15%. Un buen rango de temperatura de fermentación. Aquí hay 5 gramos que se utiliza normalmente para 5 galones. Para este Mead voy a utilizar solamente un par de gramos para darle un poquito más de levadura y el resto lo guardamos para otra ocasión. La miel es muy pobre en nutrientes, sobre todo potasio. Así que le vamos a agregar Fermerate K o Fermerate K para darle nutrientes y ayudar a la levadura a fermentar limpiamente. Y como siempre, StarSand para mantener todo limpio y desinfectado. Aquí está nuestro fermentador de plástico de un galón. Así que estamos listos para el siguiente paso. De regreso, ¿qué tenemos aquí? Ok. Aquí puse la levadura con agua a rehidratar. Así como el Fermerate K, el nutriente. No es necesario y a veces ustedes ven videos de... la gente lo pone directo en el fermentador. Pero a mí me gusta rehidratar, sobre todo porque este era un paquete ya abierto. Y así nos aseguramos que la levadura está viable. Ok. ¿Qué hicimos ahora? En el fermentador lo llenamos hasta la mitad de agua. Vamos a colocarle la miel. Entonces para que no estén simplemente mirándome poner miel, vamos a hacer una pausa y regresamos. Ok. De regreso. Aquí tenemos el agua con las 3 libras de miel. Ahora hay dos opciones. Puede uno venir con una cucharilla que hay que limpiar con Star Sun y revolver. O mi método preferido, que es que le coloco la tapa. Me voy a limpiar las manos con Star Sun. Voy a colocar... voy a tapar este huevo que está aquí. Y voy a batirlo bien hasta que... para que esté todo disuelto. Nos vemos dentro de unos minutos. De regreso. Ok. Así como se ve después que lo batí como por un minuto, un minuto y medio. Y vamos a hablar un poquito del perfil de esta miel. Esta miel me recuerda bastante al... al de las flores de naranja, que lo llaman aquí Orange Blossom. Muy delicado. Frutal. Tiene ese toquecito cítrico. Así que esto va a quedar buenísimo. Seguimos esperando que se hidrate la levadura. Falta unos minutos. Y ya vamos a ir al siguiente paso. Ok. ¿Qué hicimos aquí? Ya pusimos los nutrientes. Ya pusimos la levadura. Y pusimos ya el airlock. Que está listo para fermentar. Va a tomar unas 3-4 semanas. Aquí les doy una idea. Este es nuestro meat del año pasado. Tiene como un color como pálido. Parece vino blanco. Esto lo hicimos con flores de naranjo. Y si lo hueles, tiene un pequeño aroma a miel de abejas. Bueno, gracias. Anímense a hacer su propio meat para las fiestas. Pero del año que viene. Vamos a seguir el proceso durante todo el año. Transferencia secundario. Condicionamiento y embotellamiento. Así que. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo para todos. Un gran saludo.